Este programa es presentado por Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA Grupo VIP de Josmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil Grupo de apuestas en la recta final, el grupo con más power Estamos por acá en una edición más de lo que es nuestro programa para la NBA Con una totalidad de 11 batallas en la NBA Hoy arranca la acción tempranito a las 4 p.m. con dos enfrentamientos Estará Oklahoma ante Dallas y Detroit ante el equipo de Los Ángeles Clippers Culminaremos esta jornada sabatina de NBA a las 11 con Pelicanos Portland Bueno, me está gustando el equipo de Brooklyn Room Line, regalando allí los puntos, juega en casa, regala 5 y medio Un equipo que no anda muy bien, sin embargo la localía y el equipo que va a estar enfrentando Como lo es San Antonio, sabe perfectamente que el escenario está montado Y a su completa disposición para anexarse La victoria en el día de hoy para mí, Brooklyn gana y cubre la línea a los 5 y medio Con una probabilidad de 85% en el día de ayer De nuevo hubo jugada millonaria a través de nuestro plan VIP Y usted llorando, usted desaprovechando, usted dejando de sumar ganancias con esta recomendación No sé qué por fuera a través de TikTok, lo que nos sintonizan Vaya a nuestro perfil que ahí está el enlace directo con el contacto directo al WhatsApp Para que se ponga en línea con este servidor Y a través de las otras plataformas le voy dejando el contacto por acá Por esta vía Hoy también nos está gustando el equipo de Atlanta Uno de los equipos que se ve más grande en el día de hoy Y pudiese decir casi, casi que lo están bañando al equipo de Atlanta Que ayer, bueno, terminó ganando su partido Apretadito, ganando fácil Al final, apretado Terminó llevándose el triunfo Hoy estará jugando de local Menos 4 y medio en la línea Ante Houston Que siempre se los digo Houston prácticamente no gana En la carretera Señores, un equipo que tiene 5 victorias De 24 participaciones Jugando de gira Jugando en la ruta Prácticamente no gana Hoy Atlanta de local debe estar allí Ganando este partido Que se ve bastante fácil para ellos En la línea Y que por supuesto Cubriendo 4 y medio Debe estar allí Arropando todo el triunfo Con una probabilidad de 94% Aprovecho la oportunidad Para invitarlos A que jueguen a través del grupo internacional En la recta final Usted allí Sella su parlay Juega sus carreras americanas Y las nacionales Y por cada pago que usted hace Tiene un bono de por vida De un 10% Le aceptan Criptomonedas Bolívar, Excel Peso colombiano Y peso chileno Por supuesto También puede jugar allí Su remate Sellar su cuya Y las jugadas Entre tercios El grupo En la recta final El contacto directo Comás 57 312-601-4639 El grupo Comás Power Te invito a través de YouTube Que le dé la manito Con el dedito Hacia arriba Comente Que le gusta a usted En el día de hoy Que le gusta Que le gusta Que le gusta Deje su comentario Aquí abajito Ayer casualmente Para los que nos Sintonizaba a través de YouTube Regalé dos directas De Allí a través de Las redes sociales Como lo es Telegram Y Whatsapp Grupo gratuito Que yo tengo No me escriban a mí Vaya usted mismo Directo Que los enlaces Están aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Y ayer bueno Indiqué dos bajas En la segunda mitad La de Milwaukee Y la de Toronto Y ambas Ni se ligaron Así que Aproveche Esos regalitos Esos caramelitos Allí Llegó el carnaval Prácticamente Temporada alta Usted necesita Quiere Anhela Desea Ir a la playa Ir al río Ir allí Prácticamente De vacaciones Aproveche Gane en grande Cuesta de informaciones Y disfrute De la temporada Alta Así que Muy importante Dele me gusta La manito Con el dedito Hacia arriba Y a través De TikTok A través de Instagram Doble toque A la pantalla Señores Importante Que nos apoye Nos apoye Señores Importantísimo Para que uno Sigue indicando Buena información Por acá Por esta vía Vamos cerrando Pronósticos Hoy nos están gustando Dos equipos A mitad Roadline Y ambos Y ambos deben estar Ganando Y cubriendo Línea Le destaco Allí Que las Altas Y bajas Anotaciones Se las Estaré Dejando Por acá En el Generador De caracteres Para que Las visualicen Tengan allí Más informaciones Y tengan Y tengan Sobre todo Las 11 Selecciones Gratuitas Del día De hoy 11 juegos 11 free picks 11 asesoría Pronósticos Ganadores Cleveland En uno Que me gusta A mitad Hoy Cubriendo Línea Y el Equipo De los Pelícanos También Que ayer Bueno De favorito Terminó Perdiendo Un juego Y muy Cómodo Ante el Equipo De los Ángeles Lakers Yo mi Motivo Estuvo Por acá Para todos Ustedes Muchas Bendiciones Mucho Éxito Hoy Sábado Ocupo Disponible Para que Se lleve La jugada Millonaria Que Sigue Imbatible En la NBA Puros Logros Menos 110 Es que Mantequilla Proporciona De ganancias Astronómicas Me despido Que ganen En grande 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 Que llenen Los bolsillos Con toda Nuestra Valiosa Asesoría Este programa Llegó Bajo El patrocinio De Miparley Punto Com La web Del buen Pronóstico En las Grandes Ligas Y la NBA Grupo VIP De Josmin Mustiola Porque Ganar Ahora Es más Fácil Grupo De Apuestas En la Recta Final El Grupo Con Más Power